Primero que nada, hoy nos suben 37 centavos, ¿qué tal si mañana nos suben otros 37 centavos? ¿Por qué? Porque no nos han dicho cuánto es el global del subsidio al combustible. Nosotros en la modalidad de taxi, desde el 2002 hasta el 2014, vinimos cobrando un dólar el pasaje. Mientras subían los combustibles, subían los repuestos a los empleados, les subían las remuneraciones, sus emonumentos. A nosotros, la sociedad nos pagaba un dólar. A las 11 de la noche puse 4 galones y medio y pagué 8 dólares y medio. Así de simple. Yo normalmente, todas las noches ponía entre 8 dólares y 9 dólares. Ponía 6 galones de combustible. Casi 2 dólares más, ¿no? Sí, 2, 20 más o menos. ¿Los 50 dólares no les convence? De ninguna manera. ¿No es compensación? No es compensación, al contrario, yo creo que es como decía, sabes que toma una colombina y no llores, que no es el paliativo. Me gustaría de que nos digan cuál es el valor del subsidio para que se divida a nivel de todos los que tenemos un vehículo. Porque no es solo con el taxi, no es solo con el bus, no es solo con el transporte público. Es el subsidio de manera global para todos los que tienen un vehículo. Hay una propuesta de la Federación Nacional que están tratando de que ojalá se consolide, es de que a nosotros nos den un número de galones al mes. Yo creo que acá no refleja el valor que se está planteando, pero me parece bueno de que diga, por ejemplo, a cada conductor de un taxi le están dando 270 galones mensuales. Significa que me van a dar nueve galones diarios. Ahora, los que tienen marcado el conductor que trabajan de 7 a 4 de la tarde y de 4 de la tarde a 2 de la mañana, ellos ya les va a afectar esta propuesta que están luchando en la Federación, que les den nueve galones diarios.